El Clásico de la Calle Lira El Clásico de la Calle Lira ¿Quién es responsable de lo que está pasando hoy día? Dirigencia, jugadores o cuerpo técnico Buena pregunta Al hueso Yo creo que un 50% de la dirigencia Han estado medio flojos Con las contrataciones Se les fue el 9 Con el caso Cuadra igual Yo creo que un 40% El técnico también Porque en estos últimos 2 o 3 partidos Ha parado un esquema que nadie comprende Hace los cambios que nadie comprende Entonces por ahí también está el problema Y yo le doy un 10% a los jugadores Que en varios pasajes De los partidos que han jugado Han estado medio flojos Así que yo creo que por ahí va el tema Sabemos que pueden rendir más los jugadores Como fueron los dos primeros partidos de Montes Contra la Católica y con el primer tiempo Que hizo con Higgins Uno sabe que pueden rendir más Y no han rendido Claro, claro Por ahí va el tema ¿Qué pensais tú también? Es un conjunto de También como dices tú Yo creo que Todos piensan lo mismo Dirigencia, nos trajeron los jugadores Igual que el cuerpo técnico Uno ve la red social y dice ¿Qué equipo está parando Miguel Ramírez? Así que es un consenso entre todos Parece que pensamos lo mismo Ya pues Ariel deja invitado a tu gente A tu canal Dale Bueno chicos, los invito a suscribirse a mi canal También sigo a Santiago Bande El canal se llama Ariel Navarro Y va a salir por aquí la pestañita Para que vayan a suscribirse Un saludo para todos tus suscriptores Vale Bueno, nos encontramos con un hincha de Caturro Jorge Ramírez ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, muy bien Oye, eh... Quiero hacerte la siguiente pregunta De la situación de Wander ¿Quién crees tú... ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Jugadores? ¿Dirigencia? ¿O cuerpo técnico? Es una mezcla de todo Porque al final Quien pidió a los jugadores Por lo que he escuchado Y por lo que he podido ver En el programa donde estoy también Fue Miguel Ramírez Y solamente no le trajeron Dos de los jugadores que pidió Que escuadra Y que sería el eventual El otro delantero que está pidiendo Entonces hay una responsabilidad En primer lugar del técnico En segundo lugar Rafael González Porque no ha sabido ser humilde No ha sabido escuchar A lo que la corporación También ha estado pidiendo Y a lo que los hinchas También han estado pidiendo De que se una Tanto la corporación Como la SA En favor del club Y en tercer lugar Los jugadores Porque necesitamos Que los rendimientos individuales Vayan subiendo Para poder salir del momento Que estamos pasando O sea La culpa de todo Absolutamente Y de nosotros también Por no estar acá Porque hay muy poca gente Aunque sea martes Mala fecha Aunque lleguemos tarde Pero tienes que estar Y acá el amigo ¿Qué opinas? Opino que Lo que está pidiendo Wanderito hoy día Es debido a que Como dice Jorge Y lo que todos sabemos Por la situación económica Del club No pudo traer Todos los refuerzos Que pidió Ramírez Pero Sin embargo Con lo que el club Le pudo traer Pienso que él Podría plantear mejor En los partidos Bueno, estamos con Don Pedro Don Pedro La situación de Wander ¿De qué era la responsabilidad? Mira Aparte yo Me he hecho mucha la culpa A los jugadores también Porque el mismo plantel Que casi salió campeón De la Copa Chile Y trajo jugadores Trajo un venezolano Que no quiere hacerlo jugar ¿Qué pasa con ese jugador? Ese jugador también aporte ¿Por qué lo está afuera? La radio UCB Le puso hasta un Hasta cuanto mal La entrevista que ha dado él Que dijo que era La revelación de Venezuela Y no lo hace jugar ¿Qué pasa con él? Este cheguito Despierta Pégate la callada Si también nosotros También somos una hinchada Que también queremos Que el equipo gane ¿Salimos de esto o no salimos de esto? Tenemos que salir Porque son los mismos jugadores Y el equipo que tenemos Está bien, no está malo Pero hay que ver Que este es el mismo equipo Que el 2017 descendió Así que... Pero... Pero... Sí, pero también trajo jugadores nuevos El venezolano que está... Lo mete cuando faltan 10 minutos Canelón Canelón A ver... Cuando estuvo en segunda Le hizo 4 goles a la Selena Y lo mete cuando faltan 10 minutos No... Algo pasa No sé si hay problemas Entre los jugadores Con el director técnico Pero... Algo pasa Listo, gracias Bueno, nos encontramos con Rulo Él es el administrador De la página en Facebook La 12, ¿cierto? Sí Oye, quisiera hacerte La siguiente pregunta De la situación de Wander ¿Dónde crees tú Que está la responsabilidad? ¿Dirigencia? ¿Colpo técnico? ¿O jugadores? Yo creo que es una responsabilidad compartida Entre la dirigencia y el cuerpo técnico Resulta de que hace un tiempo atrás Se vio que hubo un quiebre Recordemos que hace un tiempo atrás Tuvimos problemas con Ramírez Con lo que era el cuerpo médico ¿No sé si se acuerdan de ese tiempo? Y aparte Ahora tuvimos problemas con la parte de refuerzo Además que se fue Jaime Pizarro Y aparte con la renovación de cuadras Con eso Ya se nota un quiebre Entre la dirigencia y el cuerpo técnico Desde ahí parte la base Pero El gran culpable de esta situación Yo creo que es más Miguel Ramírez Por los malos planteamientos Que ha hecho en los partidos Porque el partido de la U Comparado con el de Católica El de Católica Fue un partido perdido Por mala suerte Pero el contra la U Perdimos horriblemente El de Serena Igual Así que Yo le doy El 60% de responsabilidad a Ramírez Y el otro 40% Lo tiene la dirigencia Sí o sí Por la mala relación que tiene ¿Jugadores? No ¿Rendimiento en la cancha? De los jugadores Poco y nada pueden hacer Si es que No se encuentran en sus puestos O no están cumpliendo la función Que el de Teres pide Ya po Me parece Oye Deja invitado a la gente Para que te sigan En Facebook Bueno, los dejo a todos invitados Para que me sigan en La 12SW En Facebook Y en Instagram La 12SW también De eso Aguanta el arte Vale, gracias Bueno, siguiendo Por el recorrido de la Por Andes Aquí me encontré con un grupo Bien desordenado Aquí en la A Y quisiera preguntarle De la situación Que está pasando Wander ahora Según ustedes ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Jugadores? ¿Cuerpo técnico? ¿O la dirigencia? ¿Quién se quiere...? Ya, yo Yo creo que es un Sin número de eventos Juntos Primero Porque no se armó bien el plantel Y ahí tiene responsabilidad La dirigencia Porque no se trajo a las personas Que además El cuerpo técnico no pidió Porque si cuadra no llegaba Deberían haber puesto Ese cupo De alguna parte En otros jugadores Todo el mundo sabe Que estamos carentes centrales Y tendríamos que haber Reforzado esa área Y yo creo que En los últimos partidos El DT Se ha equivocado harto En la formación Coloca a los jugadores En posiciones De que no tienen que estar Y entonces Se nos fonda responsabilidad De todo Ahora Yo creo Pacientemente Que esto va a mejorar Yo creo que Ya sea Vía cambio del DT O vía cambio de algo Tenemos que tirar para arriba Porque creo Que no sea un Córdoba 2 Exacto Eso Que lo perpetuemos en el cargo Eso es Y perdimos la categoría Por culparnos Así es Y acá ¿Qué opinan? Falta Falta físico Falta físico Segundo tiempo Baja Baja Se notan Se notan La SA Cuerpo técnico Si Cuerpo técnico También Ya po Gracias Hinchas Caturro Hermano ¿Cierto? Si es ¿De qué parte? De Cerro Barón y Viña Cerro Barón y Viña Oye amigo Una pregunta La culpa De lo que está pasando Wander ahora ¿A quién le echamos la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿La Sociedad Anónima Jugadores O Cuerpo Técnico? Bueno aquí es un conjunto ¿De la Sociedad Anónima? La SA La dirigencia Claro La dirigencia Que ellos tienen Que tienen la plata Para poder decir Para los jugadores Los jugadores Que trajimos No No O sea que los jugadores Muy mal No hubo una buena Una buena contratación Claro Estábamos débiles atrás Central Y A parte que perdimos Perdimos al cuadra Perdimos a un Perdimos al donoso O sea Falta un día bueno Falta un buen día Noche Un día armadores de juego Hay que apurar a los que están ¿No? Por el momento hay que apurar Y tratar de que saque el cabrito Para ver que tal es el venezolano nuevo Claro El cabrito Porque yo creo que ahí Se puede quedar Ramiro dijo que era para las juveniles Claro No sabemos quién anda perdido Yo creo que Él tiene que haber salido Cuando lo contrataron Claro Después dice que era para los cadetes Yo creo que ahí está un poquito mal Ya un máster Ya Así que esperemos que ganemos Y que vamos arriba Eso Chao Chao compañero Bueno amigos Esos fueron los comentarios aquí De los varios hinchas En el sector de Andes Y podemos concordar Que compartía La responsabilidad entre cuerpos técnicos Y que sea Bueno Esas son las opiniones Hay que se respetan Así que Nada Esperar que se revierta la situación Y ganemos contra Este partido dificilísimo Que lo que es el lado italiano Así que aguanta el Wander Vamos ¡Gracias!